Bueno, primero que todo el día viernes, el día jueves en las horas de la mañana, a las 8 de la mañana vamos a tener un prólogo de 1.600 metros en el sistema vial del río, saliendo de la estación Servicios Terpel, cogemos la glorieta de los bomberos, regresamos nuevamente a pasar por un lado de Autolarte y vamos a la glorieta La Fraternidad en el barrio Las Playas, y terminando otra vez en la estación de Servicios Terpel. Este cierre de vías va desde las 8 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana aproximadamente. Una vez terminemos el prólogo, nos trasladamos para el parque principal de Río Negro, frente a la alcaldía, donde saldremos en una etapa o un complemento desde el parque de Río Negro, vamos a salir en contravía por el Hotel El Oasis, vamos por Autolarte, pasamos por el Coliseo la clínica Somers San Antonio, La Ceja, La Unión, Mesopotamia, y llegamos al parque principal frente a la alcaldía del municipio de Sonzón. Este cierre está programado desde las 9 y 45 de la mañana, más o menos por el lapso de una hora, con el fin de poder evacuar los carros que están sobre la vía de La Ceja y los carros que están sobre la vía de Sonzón. Y cuestión de que vaya pasando el último corredor, se va abriendo, o sea que más o menos entre San Antonio, ya hemos pasado por ahí a las 9 y 15, ya está abierto, 10 y 15, ya está abierto. La Ceja hemos pasado por ahí a las 10 y 30, ya está abierto. Por La Unión estamos pasando por ahí a las 11 y cuarto, ya está abierta la vía. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al municipio de Sonzón. Lo que más nos demoraría serían los coleros, pero esta carrera, como tiene un buen nivel, no tenemos, creo que gente que se vaya a rezagar mucho. El día sábado, el día viernes, a las 8 de la mañana, tenemos una contrarreloj individual entre el municipio de Sonzón, frente a la alcaldía, y vamos al Páramo. Esta contrarreloj tiene 10 kilómetros, 400 metros, y el horario de cierre de vía es de las 10 de la mañana, desde las 8 de la mañana, perdón, hasta las 9 y 30 aproximadamente. A las 2 de la tarde salimos en un complemento desde Sonzón hasta La Unión, 55 kilómetros, y el cierre de vía está entre las 2 y las 3 y 34 de la tarde por tardar, pero una vez se sale de Sonzón, la vía va quedando abierta para los vehículos que vienen hacia Medellín. Los que van de Sonzón o de La Unión, de La Unión más bien hacia Sonzón, sí van a estar represados en el municipio de La Unión hasta que llegue el último corredor. Y el último día, el sábado, 26, realizaremos un criterio en el sistema vial del río, donde fue el prólogo, y la vía va a estar cerrada desde las 8 de la mañana, aproximadamente hasta las 11 y 30, 12 del día, donde desarrollaremos 5 categorías, involucrando los niños de 15 y 16 años, las damas, los juveniles, la recreativa, y remataríamos con los profesionales.